Bueno, pues como saben, nosotros no vamos a asistir a esta sesión en señal de protesta por la militarización de la seguridad en nuestro país. Estamos en contra de esta estrategia porque estamos convencidos de que es una estrategia fallida. Acuérdense ustedes de que en el sexenio de Fox hubo 60 mil homicidios. Con la militarización, durante el sexenio de Calderón, nos fuimos a 120 mil. Con esa misma estrategia en el sexenio de Peña Nieto, nos fuimos a 160 mil homicidios y este sexenio va a ser el más violento en la historia, va a terminar con más de 200 mil homicidios. Lo que queda clarísimo es que militarizar la seguridad pública no ha funcionado y no tendría por qué funcionar. Por eso es que nos oponemos y esa es la razón por la que no estaremos presentes en esta sesión de pleno. Y por otra parte, en un tema completamente distinto, sí queremos celebrar que el día de hoy es el último día de este sexenio de ocurrencias, de otros datos, de tomar decisiones que no están basadas en la evidencia. Y nosotros tenemos la esperanza de que lo que aflore a partir de mañana sea el perfil científico de la nueva presidenta de México. Como saben, es una científica y que dejen atrás estas decisiones de ocurrencias y que las decisiones ahora se tomen a partir de evidencias. Que nunca más volvamos a oír esta burla, este absurdo de que el presidente tiene otros datos. Los datos son los que son y que en lugar de tomar decisiones que están simplemente basadas en sus ocurrencias, veamos un nuevo gobierno en el que se toma en cuenta la realidad, la evidencia y que por lo tanto el perfil, el corte de las decisiones sea científico. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Para el PAN, Claudia Sheinbaum, tiene el beneficio de la duda? Lo que nosotros celebramos, como decía ahora, es que termina el sexenio de las ocurrencias de los otros datos y el perfil de ella, contestando tu pregunta, es un perfil científico. En los hechos veremos si eso es lo que aflora, pero por supuesto eso es lo que le convendría al país. Que sea una persona que le exija a su equipo de trabajo que las decisiones estén basadas en datos reales y no en la imaginación del gobernante en turno, como lamentablemente fue durante este sexenio que hoy termina. ¿Como oposición están dispuestos a reunirse con la próxima presidenta? Nosotros siempre estaremos abiertos al diálogo. Creemos que en democracia las decisiones se deben construir a partir del diálogo, de que quienes pensamos distintos nos sentemos a discutir, nos escuchemos mutuamente y se decida lo que sea mejor para el país. Nosotros queremos que le vaya bien a la nueva presidenta, porque si le va bien a ella, pues le va bien al país. Ese es el esfuerzo en el que nosotros vamos a estar. ¿Con el desaguisado con España, con el rey, no empieza con el pie izquierdo esta administración? Bueno, sobre todo esta administración empieza sí con el pie izquierdo, pero por culpa de la administración saliente. O sea, se ha endurecido el régimen. Yo digo que ha habido un daño brutal a nuestra democracia en cuatro actos. El primer acto fue hacerse de la mayoría calificada aquí en el Senado a partir de prácticas gangsteriles. Ustedes saben cómo le hicieron para obtener los votos. Segundo, que lo primerito que hicieron con esa mayoría calificada fue tomar el control del poder judicial a través de la reforma judicial. Tercero, con esa misma mayoría calificada militarizaron la seguridad pública. Y cuarto, lo que está por llegar, la reforma en materia de prisión preventiva oficiosa, con la que a cualquier periodista, a cualquier defensor de derechos humanos, a cualquier opositor, al que acusen de defraudación fiscal, sin pruebas, lo van a poder meter a la cárcel hasta por dos años. Esa es la reforma que falta. Esos cuatro actos son, por supuesto, una ruta hacia un régimen de corte autoritario. Y esto va a tener graves consecuencias. Por un lado, porque, lo obvio, hay un deterioro de nuestra democracia. Pero, en segundo lugar, porque nuestra economía se va a desacelerar. De eso ya no hay duda. De hecho, los indicadores ya lo empiezan a revelar. Porque este endurecimiento del régimen autoritario está ahuyentando las inversiones. Entonces, por supuesto que se arranca con el pie izquierdo, no por culpa de la nueva administración, sino por esta herencia, esta, digamos, ocurrencia de sacar todas estas reformas de manera atropellada en los últimos días del sexenio, será responsabilidad de la nueva administración corregir el camino, dar certidumbre jurídica a las inversiones, para que le vaya bien a la gente, para que crezca la economía, para que haya empleo y para que las familias puedan vivir bien. ¿Qué implica simbólicamente el que no estén presentes? En esta sesión en particular, una enérgica protesta a este proceso de militarización de la seguridad pública. Nos oponemos porque estamos convencidos de que no funciona, porque los datos que hace unos momentos mencioné dan cuenta de que ha resultado un rotundo fracaso y nosotros no vamos a avalar una estrategia que estamos convencidos, no le conviene a México y no va a pacificar a la nación. Queremos que en México podamos vivir en paz y esta claramente no es la ruta. A ustedes.